Con Juanma Rodríguez Es rápido 11 de la noche y una hora menos en la comunidad canaria Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche Lo primero que conviene decir, lo primero que quiero recalcar y aclarar Es que nada de esto va con Rodrigo Hernández Cascante, popularmente conocido como Rodri El segundo futbolista español que ha conseguido ganar un Balón de Oro tras Luis Suárez Que él lo ganó allá por 1960, nacido en España más bien Porque luego es verdad que don Alfredo Di Stéfano Luego en la segunda parte del programa, nos lo contará Dani Blanco, ganó otros dos Esto no va con él, no va con Rodri Rodri es un extraordinario futbolista, es un buen tipo, me consta Y en mi opinión fue claro merecedor del premio del Balón de Oro del año anterior Lo que pasa es que ese hubo que dárselo a Leo Messi, hubo que dárselo a Leo Messi Lo digo por todos estos patriotas de bandera de Eurocopa y de Mundial que dicen Hombre, hay españoles que no están contentos con que el Balón de Oro lo gane un español Y el año pasado cuando lo ganó Messi, cuando el que tenía que ganarlo era Rodri ¿Dónde estabais? ¿En qué cueva estabais? Así que de la ecuación de esta discusión sobre el ganador del Balón de Oro Hay que sacar cuanto antes a Rodri, Rodri no tiene la culpa de nada No tiene la culpa de que el premio no se lo crea nadie Ni de que en él participe la UEFA, que es un organismo francamente desacreditado El asunto no va por ahí, el asunto no es ese Ni tampoco el asunto es, en mi opinión, que al conocer que Vinicius, que era el gran favorito No iba a ganar el premio que entrega anualmente la revista France Football El Real Madrid haya dicho hasta aquí hemos llegado No creo que ese sea el meollo de la cuestión Decidiendo que ninguno de sus expedicionarios acuda a la gala que se ha llevado a cabo esta noche Que acaba de concluir hace escasamente dos minutos Si el Real Madrid ha decidido no acudir a la entrega del Balón de Oro No ha sido porque no lo haya ganado Vinicius, no No ha sido por eso, sino por una cuestión de respeto institucional El Real Madrid siente, y eso lo siente el Real Madrid Y como lo siente el Real Madrid, pues hay que respetarlo Que ni France Football, ni sobre todo la UEFA Respetan al club Y, por lo tanto, a esa falta de respeto ha decidido responder ausentándose de la gala Es más, es más Por lo que yo tengo entendido, creo que vamos a tardar mucho tiempo Muchos años En volver a ver a nadie del Real Madrid en la gala de entrega del Balón de Oro Lo que habrá que dilucidar ahora, una vez eliminado Rodri de la ecuación Es si el Real Madrid tiene o no tiene motivos suficientes para pensar que le están faltando al respeto Puede ser que le estén faltando al respeto Se equivoca el Real Madrid cuando piensa que le faltan al respeto Pues veamos, ¿verdad? Vayamos al grano ¿Cuáles son los criterios para conceder el Balón de Oro? ¿Cuáles son los criterios de la propia revista France Football para entregar el Balón de Oro? Pues los criterios son 1. Estado de forma 2. Títulos logrados durante el año natural en curso Y 3. Imagen pública El primer criterio, el estado de forma está, yo creo que íntimamente, estrechamente relacionado al segundo O sea, los títulos cosechados colectivamente Parece francamente difícil que un futbolista que esté mal O que tenga un mal estado de forma Contribuya individualmente a los éxitos de su equipo Por lo tanto, cuando uno gana muchos títulos Es probable que tenga un razonable estado de forma Vinicius, que ha sido decisivo además Gracias a su extraordinario estado de forma A los éxitos del Real Madrid Que han sido los dos más importantes que se pueden conseguir En un club Liga Nacional y Copa de Europa Tenía todas las papeletas Pero Habrá quien sostenga que su imagen Pública No es la mejor posible Y que por eso en su lugar Han premiado a Rodrigo Que ganó la Premier con el City Y la Eurocopa con España De forma que para descabalgar a Vinicius del Balón de Oro Se habría invertido el orden En la prioridad de los requisitos Que la propia revista France Football Se da a sí misma Y el tercero de los requisitos O sea, el fair play, la imagen Que se tenga de un futbolista Habría pasado a ser el primero en importancia Bien Y entonces El Dibu Martínez Acabo de poner un Un tuit diciendo Está claro que el fair play Ha penalizado al Dibu Martínez No sé si sabéis que ha ganado el Balón de Oro Un ejemplo El Dibu Martínez es un ejemplo de comportamiento Sobre el terreno de juego Y entonces Lionel Andrés Messi Cuchitini Condenado En firme Por la hacienda pública española ¿Qué hacemos con esto? ¿Y Dani Carvajal? Dani Carvajal tiene una imagen pública Prueba de bombas, ¿no? Como Rodri ha ganado su liga Como Rodri ha ganado la Eurocopa Y además Ha conquistado la Champions Que no ha ganado Rodri Precisamente porque fue eliminado Por Dani Carvajal Y marcando gol en la final Hoy ha quedado más claro que nunca Que France Football No respeta sus propios criterios Y que UEFA Y por motivos Meramente Extradeportivos Ahora especularemos Sobre qué es lo que se ha tratado De conseguir Ocultándole al Real Madrid Que tenía previsto Trasladar hasta París Una expedición De hasta 50 personas Por motivos Meramente Extradeportivos Ha decidido Estirpar Quirúrgicamente No había más que ver La cara de Ceferín Que parecía el malo de James Bond Acariciando el gato A los dos mejores candidatos A ganar el Balón de Oro Que eran dos Jugadores Del Real Madrid El club blanco Piensa que eso es una falta de respeto Y por eso Pues No ha decidido acudir A la gala El asunto por lo demás Se ha llevado en el más estricto De los sigilos Probablemente Creo yo Que para hacer El mayor daño posible Es decir Quizás Se buscaba Esa imagen De Florentino Pérez Viendo como La fiesta Que en teoría Estaba organizada Para el mejor club Del año pasado Que ha sido indiscutiblemente El Real Madrid Se convertía Por arte de Birli Birloque En la fiesta Del FC Barcelona El presidente del Barça Jaleado Qué vergüenza Qué vergüenza El presidente del Barcelona Que cuadruplicó Lo que estaba cobrando Al vicepresidente De los árbitros Jaleado En la entrega Del Balón de Oro Qué vergüenza Qué lamentable El Real Madrid Se ha tenido que enterar Por el City De que el ganador Era Rodri Por el City Por el City Y en el club banco Pues existe Estupefacción Generalizada Porque no entienden Que se descabalgue De ese modo A Vinicius Pero Es que incluso Yo diría Que lo de Carvajal Ha sentado Incluso peor En solidaridad Con sus futbolistas El Real Madrid Al que le han dado El premio Al mejor club Bueno Es que Esto Es que es tan difícil De quitárselo Como lo de Lo de Vinicius Y cuyo entrenador También ha sido galardenado Con el trofeo Al mejor técnico Por cierto Tuitazo Ahora mismo De Carlo Ancelotti Diciendo Quiero darle las gracias A mi club A mi familia A mis jugadores En especial A Vinicius Junior Y a Dani Carvajal El Real Madrid Ha decidido Como os decía No acudir Es un día De alegría Para los fantoches De este mundo Que los hay Son los que celebran Que el Balón de Oro No se lo den Digo a futbolistas A nadie del Real Madrid Como si se tratara De un título importante Pues a la salid A las calles Y plazas Del pueblo Es un día De relativa decepción Del Madrid Para el madridismo Yo creo que es Más decepcionante De lo que pasó El sábado En el Bernabéu Y aunque ellos No lo saben aún Porque no lo saben Es un día ruinoso Para France Football Y para la UEFA Ya empiezan a surgir Críticas en la propia Alfombra roja De futbolistas Como Clarence Edor O Luis Figo A esta lamentable Y patética Edición Del Balón de Oro Si había algo Que aún le daba Cierto empaque Cierto A esa gala Era precisamente La presencia De la expedición Del mejor club deportivo De la historia Sin el Real Madrid Pierde el Balón de Oro Pierde crédito El Balón de Oro Pierde caché El Balón de Oro Y pierde La poca credibilidad Que aún pudiera tener El Balón de Oro Y esto es como todo Esto es como todo Ya sabéis que Las opiniones Son como los culos Todos tenemos uno ¿Verdad? Habrá quien piense Que Rodri lo merecía Desde el principio Es lícito Ya os digo Que es un pedazo De jugador Y un tipo extraordinario Habrá quien crea Que se lo merecía Carvajal También hay argumentos Para defender eso E incluso habrá quien piense Que se lo han robado A Vinicius En este último grupo Me encuentro yo Pero no habrá Ningún Madridista O habrá pocos Madridistas Para ser Del todo justos Que piensan Que el club hace mal No yendo a una gala Que hoy Ha empezado A acabar Su propia tumba Hoy es la primera Paletada A la tumba Del Balón de Oro 10 sobre las 11 ¿Qué pasa? Estáis ahí Mira como entran Entran ahí Riéndose Sí, sí Bueno Nos vamos a reír ahora Ahora nos vamos a reír Ahora nos vamos a reír Empezamos Dale al like Si te gusta el contenido Suscríbete Si todavía no lo estás Siéntete libre Dando tu opinión Y comparte el contenido En tus redes sociales